de la determinación de diputados y senadores sevistas, camachistas y mesistas que han dicho no a la aprobación del presupuesto general del Estado reformulado 2023 que contempla una inyección de más de 6 mil millones de bolivianos a la economía de nuestro país. Vamos a darle la bienvenida al alcalde del municipio del Puente, pero antes de conversar con él, vamos a escuchar al ministro Marcelo Montenegro que la mañana de este día, martes, denunciaba un sabotaje económico a la cabeza de Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, sabotaje económico que busca afectar y dañar la economía del país. 92, perdón, 92 asambleístas que han perpetrado ahí un boicot económico y que requieren y que han manifestado la imposibilidad de que municipios, universidades puedan tener recursos para hacer frente a necesidades importantes para cerrar la gestión. Y es una prueba flagrante de la puesta en marcha ya de este pacto entre Evo, Camacho y Mesa. Así de concreto. El pacto que se ha firmado para tomar la dirección del Senado hoy día se plasma en manera pragmática con el sabotaje que se ha hecho por la mega coalición opositora Evo Camacho Mesa. Entonces, queda claro para nosotros como gobierno nacional que se ha realizado un atentado a la economía nacional, a la economía popular, a la economía regional, a la economía de los municipios, de las gobernaciones y también de las universidades. En este momento no existe ninguna normativa que permita habilitar el presupuesto mediante un decreto supremo cuando la ley ya ha sido rechazada. No existe esa posibilidad jurídica. Por lo tanto, es una falsa expectativa que ha lanzado la oposición para hacer creer que una vez rechazada la norma, por decreto supremo se puede vigentar un presupuesto reformulado. ¿Habrá sido un error, ministro, colocar estas disposiciones transitorias que han sido observadas en el proyecto de ley por algunos parlamentarios donde dicen que no tiene nada que ver con el presupuesto reformulado? Hablan de levantar el secreto bancario, entre otros puntos. Hay que ser claros aquí. La constitución política del Estado faculta al gobierno central presentar en los proyectos de presupuesto, ya sea... Así es, no se aprobó el presupuesto reformulado. Se le ha dicho no a la inyección de 6 mil millones de bolivianos por parte del evismo, el mesismo y el camachismo. Está con nosotros el alcalde del municipio del Puente porque hay estado de emergencia. Vamos a saludar al alcalde Profel Guaya Arteaga. Buenas noches, alcalde. ¿Cuál es la posición a raíz de la determinación de estos 92 parlamentarios que responden a la oposición y al ala hevista? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Junior. Desde el municipio del Puente, la provincia de Guarayos. Mire, la gran sorpresa que recibimos del rechazo del presupuesto general que estos presupuestos, nosotros acá lo hemos visto desde acá, desde el Puente, de que es triste para nosotros como municipio, un municipio chico, pequeño, con pocos presupuestos. Nosotros esto estuvimos esperando con ansias. Y le comento, mi estimado Junior, nosotros no hemos declarado ya acá en el municipio del Puente en desastre, justamente por tema de sequía. Y nuestro presupuesto, pues, es muy complicado acá. También le comento de que en tema de salud va a afectar a nuestro, acá en el municipio del Puente. Ya no tenemos presupuesto. Y me falta culminar dos meses de esta gestión, este año. En verdad que voy a tener problemas muy complicados acá con temas de salud, con el personal. Y miren cuánto afecta esto de acá. Pedimos, ¿no? Pido, en verdad, como alcalde del municipio del Puente, a los diputados en horas de aprobar urgentemente este proyecto de ley. Lo necesitamos. Están nuestros colegas alcaldes, el presidente Andrés Cruz, en la Ciudad de La Paz, haciendo seguimiento, ¿verdad? Agradecemos a él y que aquí estamos nosotros de emergencia, mi estimado Junior. Pro, ¿cuál es la...? ¿Qué podrían hacer ustedes? Más allá de la vigilia que instalaron los municipios, Andecruz, la FAN, las universidades, el evismo, el camachismo y el mesismo. Porque hay que decirlo así, ¿no? No hay para qué rasgarse las vestiduras. Le ha dicho no a este presupuesto reformulado que inyectaba mayores recursos económicos como tal. Yo le comento que en estos días voy a convocar a mis organizaciones sociales acá. Tanto tengo aquí en el municipio del Puente, la parte indígena, la parte también de las bicentrales, de la única, tanto las subcentrales, nuestras hermanas Bartolinas, nuestras hermanas también de la CEMIS, de la parte indígena. Estamos de emergencia y ellos esperaban también resultados, ¿no? de que los diputados de Sonora aprueben. Entonces, estamos nosotros de emergencia en este transcurso de estos días, vamos a convocar y de acuerdo a eso van a salir algunas determinaciones también de acá de mis organizaciones sociales. Don Profel, ¿ustedes necesitan estos recursos para ejecutar más proyectos, para pagar sueldos, para pagar aguinaldos? ¿Para qué necesitan? ¿Es muy urgente esta plata que ustedes están pidiendo en el reformulado? Lo necesitamos urgentemente esto, como le comentaba, ya no tengo presupuesto justamente para poder comprar medicamentos, ¿no? Y pago de sueldos, más que todo en tema de salud, ¿no? A los médicos, enfermeras, licenciadas, que se cancela una buena cantidad de sueldos acá en el municipio del Puente. Y me comento que estamos en desastre nosotros ahorita en tema de sequía, ¿no? No tenemos agua acá en el distrito 1 y con esto tenemos que movilizarnos nosotros acá en el municipio del Puente. Tengo dos distritos grandes, ¿no? La capital aquí en el municipio del Puente sufrimos el tema de agua vital para los barrios. Hay días que tenemos tres horas, ¿no? Y gracias a nuestro presidente nos envió una cisterna que no es muy suficiente, ¿no? Y el otro distrito más que se nos ha incorporado en este caso el distrito 2 y Otau también tenemos problemas de agua y quiere decir nuestras comunidades, ¿no? Tengo comunidades pequeñas que se dedican a la ganadería hay una desgasez tremenda de agua y necesitamos el presupuesto. Pedimos a los senadores, a los diputados cambiar de actitud, pensar en los municipios, ¿no? En este caso uno de mis municipios que mi municipio es un chico, ¿no? Con un presupuesto muy pequeño y que ese dinero lo estamos esperando nosotros acá en el municipio del Puente. Don Profel Guayla, alcalde del municipio del Puente, un municipio en Guarayos, departamento de Santa Cruz, estado de emergencia por la no aprobación del presupuesto general del estado 2023 reformulado. Gracias, alcalde. Muchas gracias, señor Junín. Bueno, no solamente están en emergencia los municipios, están en emergencia también las universidades, las universidades.